Resumen, 103 aniversario Variada propuesta musical se llevó a cabo en el escenario mayor durante los festejos del nuevo aniversario de la ciudad Artistas locales y regionales deleitaron con su música a la numerosa cantidad de espectadores que festejaron durante tres días un nuevo cumpleaños de la ciudad Pasados, viejos Cierre de concurso fotográfico, postales e identidad saltense Con la presencia de Intendente de Cinco Saltos, Germán Epul El Coordinador de Cultura, Héctor González y el Secretario de Políticas Institucionales, Marcelo Simeone se llevó a cabo la entrega de un reconocimiento municipal y presentes a los autores de las tres fotografías seleccionadas Daniel Hernán Merino, Lucas Rossi y Ana Balón Débora Rosalía así como también al jurado que participó de la selección de imágenes en el marco del concurso fotográfico, postales e identidad saltense Mariel Buda, Eduardo Mogentala y Bianca Villalón Se realizó la entrega de diplomas del taller municipal de tango 2017 en la sala 1 del carril del CAF Plan Mi Calle en Barrio La Harmonía Se sigue ejecutando la construcción de cordón cuneta en las diferentes arterias de nuestra ciudad En esta oportunidad se está llevando a cabo la construcción de 531 metros lineales en calles Lago Mascardi, Lago Gutiérrez y Cerro Chapilco Restaría ejecutar mil metros lineales encuadradas en el convenio empresarial Se realizó la primera marcha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes 400 alumnos de diferentes establecimientos educativos de nuestra ciudad participaron de esta actividad La misma fue organizada por un comité que estuvo integrado por el Consejo Local de la Niñez y de la Adolescencia Organismo de Protección Integral y la Escuela Número 88 Acompañaron a esta marcha Municipio de Cinco Saltos, Consejo Escolar Participaron de ella Jardín Independiente 107 Jardín Número 29 Jardín Número 59 Escuela Número 63 Escuela 84 Escuela 88 Escuela Número 39 Escuela Especial Número 3 El IAM Infancia y Adolescencia Misionera Organismo de Protección Integral Murga, Agarrate que llegamos Club Leo Escuela Secundaria Número 23 SEM 23 Se presentó la Orquesta Filarmónica de Río Negro La reconocida agrupación musical se presentó en el Polideportivo Municipal Número 2 de nuestra ciudad en el marco de una nueva gira entre tres ríos bajo la batuta del maestro Martín Fraile con un muy variado repertorio Resume de actividades municipales Cinco saltos, 103 años Siempre juntos Rosas ... ... ... ...